Ok, chicos, good morning. Vamos abriendo nuestras webcams. Good morning, everybody. Hello, everybody. Ok, Emily, hoy día me haces recordar el ángelus, por favor, ya. A las doce en punto, dos minutos antes de las doce. A las doce, ¿no, Miss? Sí, hija. Me mandas un mensajito interno por el chat, Miss, el ángelus. Y así ya me acuerdo, ¿ya? Thank you. Ok, good morning, everybody. Chicos, hoy día iniciamos nuestro spelling bee. Yo les dije be on time, ¿eh? Les dije be on time. Mira qué hora son y todavía faltan un montón. Yo no sé, bueno. Me llamo a quienes tengan que llamar y bueno, siempre. Sí, hoy vamos a hacer el vocabulario así que vamos a tener. Hoy día vamos a hacer el spelling bee. Ah, sí. Le pongo a decir a mí, yo me voy a tapar las manos así fuerte, Miss, porque no tengo esta herramienta. No tengo yo. That's ok. Sí, sí, sí. Pueden usar sus manos, your hands, o una pañoleta negra. Yes, that's ok. Bien, voy a comenzar llamando a aquellos. Yo no puedo amarrarme, así que lo haré así. That's ok, chicos. Pueden usar sus manos o pueden usar la pañoleta. No hay problema, ¿ok? Yo creo que tengo un perrito para bajarme, no, no más. That's ok. Ok, Joaquín. Vamos a ver a quién le toca hoy día. Ok, voy a llamar. Vamos a empezar con la primera ronda, solamente 10. Cerramos nuestros micrófonos, por favor, para que no hayan interferencias y me puedan escuchar bien. Ok. Y chicos, por favor, a quien llame, el que no está, ahorita que lo llame, I'm so sorry, ¿ah? Ya son 11 and 53, 11 y 53. Ok, so let me see. Good morning, teacher. Good morning, Joseph. Good morning. Ok, so let's start. A ver. Hoy día participa, let me see. Hoy día, o en esta primera ronda, porque de repente nos alcanza tiempo para hacer dos, ¿ok? Voy a nombrar a los 10 primeros. Ok. Calderón Lionel is here. Bueno, hoy día le toca a Calderón Lionel. Si no está, ya no es. It's not my problem, I'm sorry. Ya tendré después que avisa. Alejandra Calderón. Alejandra. Alejandra. Alejandra is here. Ok, Alejandra, listo. You're going to participate today. Ok. Ahorita le toca a you. Ok, Kamaska Adrián. Present. Ok, Kamaska, listo. Te toca participar today. Ahora vas a participar. What else? Marcelo Doñez. Marcelo Doñez is here. Marcelo Doñez. Bueno. No sé, ah, le toca a participar today. A Kemi Lazo. Presente. Ok, Kemi, you will participate today. Ok, participa right now, ahorita, en un ratito. Estoy nombrando para que ustedes vayan previendo todo, ¿no? Ah, me tocó ahorita en mi cámara. Vayan prevé. Ya, vayan bien. Ok, who else? Let me see, a ver, ¿quién más? Ok. Jordano Calderón. Jordano Calderón is here. Present. Okay, Jordano, you're going to participate right now en esa primera ronda. Kamana, Adriano. Adriano, Kamana is here. Present. Adriano, Kamana. Ok, bueno, le tocaba a Adriano Kamana. Si no está ahí, no sé. Yo no voy a llamar en otra fecha, excepto que realmente tengamos una justificación válida. Yo les dije, ¿ah? Ok. Brisa Cerrudo. Present. Ok, Brisa. You will participate, ¿ok? Ok. Number nine. Angelina Gamarra is here. Angelina Gamarra. Bueno, no sé, ya yo estoy llamando, ya si no está. Ahí está justo Angelina Gamarra. Uf. Ahí está. Ya, para acá, para acá. Brisa salvó. Brisa salvó. Yeah, prácticamente, yes. Ok. Iga Narumi. Narumi Iga is here. Ok. Narumi Iga. Bueno, ya. Ok. Esos son los primeros 100 students que vamos a participar en esta ronda, ¿ok? I'm sorry. Todos tenemos que participar y porque es nuestra no. Lo hagamos bien, perfecto. No te preocupes. Yo voy a evaluar el hecho de que tú te hayas preparado, ¿ok? Don't worry. No importa quién es más, si quedan en el final o no. Ok. Los 10 niños que acabo de nombrar van a participar primeros. Una palabra cada uno y vamos viendo quién quiere. ¿Ya? Y después de si nos alcanza time, si nos alcanza tiempo, llamo a 10 más y así sucesivamente. Ya, vamos a ver. Hasta que yo diga, no, ok, we continue the next classes. ¿Ya? Ok, let's start with the first one. Ok. ¿Calderón, Leonel y Sina? Miss, me tomó. Joaquín, yes. Dime, ¿no te escuchó? ¿Me tomó asistencia? No, todavía no he tomado asistencia. He llamado a los 10 que van a participar en el. Miss, a mí me ha tomado mis para participar porque ya es un poquito tarde. ¿Leonel Calderón? Sí, Leonel, justo primero. ¿El primero? Sí, me disculpe. ¿El primero? ¿El primero? ¿Eres en participar ahorita? Sí. ¿Y cuáles son los 10? Chicos, ya llamé a los 10. No voy a volver a, ahora esperen que nombre uno por uno y ahí se van a dar. Ok. Ya llamé a los 10 al principio de la clase. Por eso tenemos que estar on time, pues. Yo no puedo estar dilatando el tiempo otra vez. Ok, so let's start with Calderón, Leonel. Todos cerramos nuestra cámara, por favor. Solamente lo tiene prendido el alumno que va a participar. Estamos solo 19 y nosotros somos bastantes. Yo no sé qué ha pasado, Miss Adelica, por ahí va tomando nota, ¿ya? Para que en todo caso comunicarnos también con Miss Norca. Ellos no tienen otra clase ahorita que se cruce, ¿verdad? No hay otra clase. Ya, entonces, ya es responsabilidad de cada uno ingresar o no. Ok. Bien. Bien, chicos. Solamente, solamente Leonel Calderón with your webcam. Leonel, please close your webcam. Y todos cerramos nuestra cámara. Miss Adelica, si ustedes ya la pueden dejar abierta como quisiera. Pero el resto sí cerramos nuestros webcam, please. Vamos a poner aquí a mi amigo el cronómetro online. Para que pueda medir su tiempo. And no worry, chicos. Vamos, no se asusten. Estamos solo nosotros. Con la Miss Adela, la Miss Guadalupe y tus compañeros. Así es. No hay más. No hay jurado. No hay nadie todavía. De repente que tú. Me asusto, Maygat. Excepto que la Miss tenga una cara, pero mala, ¿no? Ok, chicos. So, vamos. Intentémoslo. Hagámoslo lo mejor que podamos. Y Google App. Buena suerte. De todas maneras, yo estoy evaluando. Eso es lo importante. Ya más allá del concurso. Ok, Leonel, please open your microphone, please, Leonel. Acuérdense que voy a decir la palabra tres veces. Deletrea y dicen la palabra final. Bien pronunciada. Ok. So, come on, Leonel. Listen to me. Are you ready, Leonel? Close. Cover your eyes with your hands, Leonel. Cover your eyes, please. Ok. Ready? Yes. Ok. The word is, listen to me. The word is fishing. 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 F-I-S-H-I-N-G. Fishing. That's correct, Leonel. And this is, ese es tu tiempo, Leonel, ok? That's your time. Apúntalo por si acaso, ah? A mí después te digo otro tiempo. Ok. En fin. Yeah, that's okay. Ok, Calderón. Calderón, Alejandra. Come on. Terry. Ok, Calderón. Come on. Close your eyes. Close your eyes. Oh, listen to me, ok? Don't worry, Alejandra. Relax, relax. No te preocupes. Ok, Alejandra. The word is basketball. 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 B-A-L-S-K-E-T-B-A-L-L. Basketball. Thank you. That's correct, Alejandra. That's correct. So, que no vuelva a pasarlo del micro, por favor, ah? Ok, Alejandra. This is your time, ah? Ese es el tiempo, please. Tómalo en cuenta ahí. Ok, so, let's see. Ok, Emily. Y son las 12 horas. Thank you, thank you, Emily. Ahorita, ahorita, después del alumno que, que evaluó ahorita, vamos al, hacemos un stop, ya? Thank you. Thank you to let me know. Ok, the next one is, listen to me, listen to the next one. Kamazka, Kamazka, open your webcam, Kamazka está aquí, Kamazka ingresó o no, Kamazka? Simi se ingresó. Ah, ok. Come on, Kamazka, open your webcam and your microphone. Ok. Chicos, yo no puedo esperarlos mucho, ah? Vamos, ¿dónde está mi amigo Kamazka? Los demás, por favor, sepan de nuestra. Ella prendió su cámara. Adrián, Gabriel. ¿Dónde está mi amigo Kamazka? A ver, un ratito, ya? Perdón, Miss, por llegar tarde. Es que no me he fijado. That's ok, Franco, don't worry. Ok, Adrián, Gabriel, come on, open your, no, es, a ver, un ratito, yo me estoy equivocando aquí en la lista, creo, lo voy a ver, sí. Ok, disculpe, Miss, sí, es él, Kamazka, sí. Sí, es él, Kamazka, sí. Sale, ah, ya, sí, es que como han puesto cal, me confundo, pienso que es caldero. Ok, thank you, Miss, Adela. Adrián, Gabriel, come on, open your webcam, ahora sí, hijo, sí, sí, tienes razón, sí lo abriste, tu cámara. Please, open your webcam and your microphone and ready, ok? Cover your eyes, open your microphone first, Adrián, open your microphone and cover your eyes, nice, cover your eyes. Ok, ready, Adrián, are you ready? Sanisto, ready? Yes. Ok, ok, listen to me, the word is reading, reading, reading. Ok, Adrián, that's incorrect, it's R-E-A-D... Ok, sorry, yes, R-E-A-D-I-N-G, reading. Ok? Ok, but that's ok, Gabriel, thank you, that's ok. Ok, the next one, Doñez, please. Doñez, open your webcam. Sí, no sé, por acá tengo alguien en la sala de espera. Ah, un ratito, después de Doñez, hoy hacemos el stock para el... Ay, Ángelos, Ángelos. Ángelos, sorry, sí, me había olvidado, pero ya como ya convoqué a Doñez, ya, vamos a respetar, ok? ¿Qué modo, Marcelo? Close your, open your microphone, cover your eyes. Are you ready, Marcelo? Ready? Yes. Ok, Marcelo, listen to me. The word is... Igual cada uno tiene una calificación, ¿ah? Ay, estoy como pulpito ahorita. La lista, palabras, codificando tiempos en everything. Ok, a ver, chicos, ¿cómo va, Marcelo? The word is... Listen to me, the word is... We can, we can, we can... We can, we can, we can, we can... Ok, Marcelo, remember when you finish, tenías que haber dicho la palabra, ¿ya? But that's incorrect, it's W-E-E-K-E-N-D. We can, ok? But that's ok, Doñez, thank you so much. Ok, so, Alexi, chicos, ahora sí, vamos a hacer un stock para ir al Ángelos. Ok. Adrián, lo que pasa es que, como tú comprenderás, la Miss, como acabo de decir, estoy haciendo cinco cosas a la vez. Y a veces se me hace bien difícil leer el chat. Ok. So, Alexi. Bien, chicos, vamos a... Vamos a hacer un stop y nos vamos... Vamos a ver el... Vamos a ver el Ángelos, please. Ok. A ver, let's see. Vamos a compartirlo. Ok, here it is. Come on, everybody. Hacemos un stop, please, para el Ángelos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María. Y ella consiguió por obra y gracia, la hija del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María. Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la esclava del Señor. Hágas en mí, Señor. Hágas en la palabra. En aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre ustedes y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne. La virtud entre nosotros, entre nosotros los pecadores. En aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo, Santa Madre de Dios, que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor, Jesús. Amén. Oremos, que suplicamos, Señor, que derrame las almas a los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Seamos llevados por los médicos de su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que Dios nos proteja, libre de todo mal y de todo peligro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Thank you, chicos. Thank you so much. Ok, let's see. Unless continues. Ahora sí, continuamos. Thank you so much. Gracias. Continuamos con nuestro spelling. Ok, so, a Kemi Lasso, please. Franco, please. Close your... Apaga, por favor, tu micrófono. Sorry, tu webcam. Emily, ¿y tú? Apaga en su cámara solamente a Kemi. A Kemi lo va a dejar prendido, ¿ya? Ok, a Kemi, come on. Open your microphone. Cover your eyes, a Kemi, please. Cover your eyes. Ok. Ok, so, like, si ya en la final, ¿no? Ustedes saben que obviamente ahí sí vamos a utilizar una pañuelita. Ok. Ready, Akemi? Ready? Are you ready? Ok, Akemi. So, listen to me. The word is Spring. 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 S-P-R-I-O-N-G. Spring. Ok. Clase de inglés. No, pero escucha el resto de la profesora. Escúntimos audio prendido. Ok. El audio estaba prendido. Be careful, please. Y si es necesario que todos estemos en clase, ¿ah? Ok, Akemi. Lo único... Akemi, that's correct. And that's your time, ¿ok? Chicos, por favor, vocalicen bien cada una de las palabras, porque si ustedes me dicen and, y en vez de decirme am, me dicen am, yo obviamente lo voy a dar inválido. Por favor, please. Ok. Ok. Ok, Akemi. That's ok. Good. That's your time, Akemi. Toma la nota ahí, please. Toma la nota. Ok. Continuamos with Calderón Giordano. Calderón Giordano is here. Calderón Giordano. Calderón Giordano. Ok, Calderón. Ok, Calderón, please. Open your webcam. Cover your eyes, please. Open your microphone. Microfono, your microphone. Ok, Akemi. Ok, you're done. Are you ready? Calderón Giordano. Yes. Ok, listen to me. The word is Samer. 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 S-U-M-E-R. Samer. Thanks. Calderón Giordano. Ok, Giordano. The spelling was correct, but you didn't say Samer. You say Sam in the last. So be careful. Ok. So the word is, this is your time. Por favor, tómala en cuenta ahí, Giordano. No? Ok, good. Camaná. Thank you. Thank you, Giordano. Camaná. Camaná is here, chicos. ¿Está o no está? A ver, pero eso voy a buscar su nombre completo. Camaná Adriano. Está here, is here or no? Camaná Adriano. Camaná Adriano. No está, no? No se presenta. Ya. Cerrudo Brisa, please. Cerrudo Brisa is here. Ok, Brisa, come on. Open your microphone. Open your microphone. Yes. Ok, and your... Ok, cover your eyes, Brisa. Eh... ¿Qué cosa a mí es? Para eso tenemos que prevenir los ruidos de alrededor, Brisa. Yo no logro escucharte bien. A ver. Brisa, necesito que abras tu cámara. No te logro ver. Cover your eyes. Cover your eyes, Brisa. No. No, para que ellos puedan... Are you ready, Brisa? Yes. Ok, Brisa, listen to me. Habla fuerte para poder escuchar ya, por el ruido no se va a escuchar bien. Ok, Brisa, the word is winter. Winter. W-I-N-T-E-R. Winter. Ok, yes, that's right. Very good, Brisa. And that's your time. Ok, good. Y repito, ah. Vocalicen bien, por favor, porque una tía y una dice nota. Así que, yes. Ok, so let's see. Gamarra, please. Gamarra. Gamarra. Angelina Gamarra. Angelina Gamarra is here. Angelina Gamarra. Yeah, no se presentó, verdad? Yeah, that's okay. Thank you. Iga Narumi. Iga Narumi. Okay, Narumi, please. I need that you open your webcam and your microphone. Narumi, me. Your microphone. Cover your eyes, Narumi. Cover your eyes. Okay. Okay, Narumi. I'm sorry. A word is. A word is. My heart is. Tarly. 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 Yeah, Narumi. A ver, te voy a esperar. Comunica en casa que vas a tener tu spelling, que por favor un ratito te den en ese espacio. si no yo misma voy a ir voy a tocar la puerta ¿Está listo? Sí Cover your eyes, please Cover your eyes Ok, no One more time, ok The word is Season 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 D A M I Is O A ver Dijo En Ya vi Ok That's wrong, Narumi It's Season Season Dijo de estación ¿Te acuerdas? S-E-A-S-O-N Season That's okay, Narumi Don't worry Thank you so much Ok, vuelven a participar Por favor Aquellos que voy a nombrar ¿Ok? Calderón Leonel Calderón Alejandra Lazo Akemi Lazo Calderón Jordano Y Cerrudo ¿No? Son cinco One, two, three, four, five Los cinco ¿Ok? So the second round A ver De los cinco Vamos a seleccionar Ok Empieza Calderón Leonel Please Open your microphone And your webcam Please Quickly Open your microphone And your webcam Ok Cover your eyes Leonel Voy a ser más exigente En esta segunda ronda Please Yo escucho una palabra T-O-D No la escucho claro Yo voy a darlo por inválido La palabra que terminas De pronunciar al final Tiene que estar bien pronunciada T-E-S-O B-A-S-K-E-T-B-O Si tú me pronuncias mal Así me hayas deletreado bien Lo doy por inválido Así que Be careful Porque en esta segunda En esta segunda round Que quedan cinco Porque ya cinco Ya no pasaron Esta segunda parte Por favor Voy a ser Really, really Ok, Leonel Come on Close your eyes Cover your eyes Y Enfócate bien la cara Leonel O ponte más arribita Porque no te vemos Vemos la mitad de tu rostro Nada más Ah, ok That's right Para ser justos ¿Ya? Ok, Leonel Ready? Yes Ok, Leonel Listen to me The word is The word is Hungry 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 H-U-G-R-Y Hungry Thanks Ok, Leonel Ok, Leonel Thank you But that's incorrect It's H-U-M G-R-Y Ok, we forgot that That's ok, Leonel Good job Very good Congratulations Congratulations Let's do it Perfect Ok, Leonel Thank you Ok, the next one Alejandra Come on Open your microphone Ok, Alejandra Cover your eyes Hay que vocalizar bien Alejandra The word is The word is Listen to me The word is Forest 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 That's correct, Alejandra This is your turn This is your time Ok Si es que alguien mas lo hace correcto Igual que tu El tiempo ahí entra varia Ya? Ok, the next one Let's see Akemi Come on Akemi Open your webcam Ok And your microphone Ok, Akemi Cover your eyes, please Cover your eyes Ok, recuerda todo lo que he hecho anteriormente Ok, listen to me Akemi The word is Freezing 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 F A S S A R Y Good Ok, that's wrong Akemi Is F R E E Z I N G Ok, that's correct Akemi Very good, good job Ok, the next one Let me see Calderón Giordano Come on Calderón Open your microphone Open your microphone Ok, me Calderón Giordano Ok And your webcam Cover your eyes Giordano Cover your eyes And remember, eh? Spelling Y palabras Viendo el letreal Igual que el spelling, eh? Ok, come on Giordano The word is The word is The word is Yes Games 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 Yes Can I see The word is Ok, a word Shadu I aim to come if you were Tú puedes ¿Cómo? ¿Cómo, Giordano? Me escuché muy bien porque estaba entrecortado ¿Me puedo volver a repetir? Ok, déjame decirte de nuevo Games 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 Ok, I'm sorry, Giordano, the time is over We got it, one minute Giordano, dentro de las reglas Hasta que tú puedes pedir que te repitamos Ok No te preocupes Games era juego ¿Te acuerdas? G-A-N-E-S Games But that's ok, Giordano, you are doing a good job No te preocupes Ok, good Ok, the next one Let's see Ah, porque Si es game porque yo la escuché con la N Es que mi término está un poco mal Por eso no escucho muy bien la palabra Ok, Giordano Pero para el resto, por favor Si ustedes no escuchan bien Tienen la opción a pedir que se les repita la palabra Estaba dentro de Ok Ok, ok, don't worry Thank you, Giordano, don't worry You have made a good job Yeah, don't worry Cerrudo Brisa, please Open your webcam and your microphone Cerrudo ¿Le puedo hacer unas preguntas antes de que pregunte? A ver, señor, un ratito Cerrudo Brisa, please Yes Cerrudo Brisa Miss Ok Please, cover your eyes Miss Okay Ready Yes Cover your eyes Ready Yes Ok Now word is The word is Clean Clean Pl 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 ¿Cómo trabaja la pública La pública Es Mira, ¿cómo trabaja? P Agora Aparest P It's Okay It's Okay Brisa Don't worry No te preocupes It's wrong It's P Él A A N I N G Okay Then ¿No It's Okay Brisa? That's Ok Hay veces no podemos prever algunos sonidos del hogar. Trató de prácticamente hacer bastante la voz para que me escuches, amiga. Fue una cuestión de spelling, ¿ok? So, that's good, chicos. De esta primera ronda, todavía va a seguir participando, my friend. What is there? Ok, Calderón, Adriana, ¿ok? So, Adriana, open your... Ahora sí, abrimos todos nuestros webcasts antes que se cierre. Tengo que tomar asistencia, así que vamos a regresar. Unos minutitos más para tomar asistencia. Cortamos y regresamos. Sí, Calderón, Adriana, Alejandra, perdón. Calderón, Alejandra, ¿no? Ya. Yes. Alejandra, tú vas a continuar participando, ¿ok? Así que síguete preparando, porque igual voy a volverte a llamar para que sigas participando, ¿ok? Alejandra, en la siguiente clase voy a llamar a 10 alumnos más que no he llamado. Y tú todavía vas reservándote hasta cuando yo diga, ok, Alejandra, ahora te toca participar con los que van a quedar, ¿ya? Pero no te descuides, sigue practicando, Alejandra, porque sigo en el continuo, vas a continuar, ¿ok? Y por favor, Alejandra, evita, ya ok, mi amor, evita el hecho de abrir y cerrar el micro. Una vez que abro el micro, ya no puedo manipular más. Tengo que dejarlo ahí abierto, ¿ya? Porque eso da su eficacia que de repente estamos mirando la palabra o así la idea. Así que, para evitar eso, ya no vuelvas a manipular el micrófono. Lo digo for the next time. Rapidito, a ver, mi amigo, que tenía una pregunta por ahí. Ok, my friend. Joaquín, creo que tenías... ¿Cómo se dice la Z? ¿Se dice sí o sí? Sí, 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 es como una abejita, sí, ok. Es como la C, pero tiene como una especie de temblor ahí, ¿no? Sí, sí, ¿ok? Y la M se dice M. M, claro. Cuando terminas la M, tú cierras tus labios de nuevo, M. Pero con la N, tú no cierras tus labios, tú cierras M, 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 M. M, M, es diferente, ¿ok? Muy bien, chicos. So, the next class, de todas maneras... Volvemos a ingresar, please, porque no he llamado asistencia. Así que ingresamos, Miss Adelita, me da dos minutitos. Ingresamos, ingresamos para llamar solo asistencia, ¿ok? Come on.